Deja de ver aquel reflejo Una imagen triste y cruel Pretender quemar, borrarlo todo No es capricho ni placer Los misterios de esta vida Que sacudan fuerte sin pedir perdón Mientes hasta matar Sientes frío fatal Mientes Si al mirar te sacuda el viento Son las ansias de volver Y buscar razones tan hundidas Es mentirle la verdad Esos pétalos que rosas Con espinas negras Que cortan la piel Mientes Mientes Hasta matar Sientes Frío fatal Mientes 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 Mientes